Publicada el 15 de enero del 2010, la nueva Ley Procesal del Trabajo reducirá el tiempo en que se llevan los juicios laborales a solo dos audiencias como máximo. Ya no se tendrá que gastar grandes cantidades de dinero buscando justicia. La nueva ley responde a la necesidad de la población de no tener que afrontar procesos judiciales que duren toda una vida. Así de veloz podrá ser la emisión de una sentencia de cumplimiento obligatorio. Muchas veces algunos litigantes fallecen sin encontrar respuesta a sus demandas. La gran novedad de la nueva Ley Procesal Laboral es que los juicios ahora solo durarán un promedio de seis meses para resolverse. Todo esto se realiza nuevamente gracias al principio de oralidad, es decir, las audiencias cuentan más que los documentos escritos. El abogado, sea del demandante o del demandado, debe presentarse ante el juez con una teoría sólida acerca del caso que se pretende. El principio nos dice que lo que se diga en la audiencia tiene prioridad, tiene más peso que lo que pueda estar escrito en un papel. Son 18 distritos judiciales implementados al 2014 y para este año se implementarán en cinco distritos judiciales más. Es decir, al finalizar el 2015, la nueva ley estará vigente en 23 distritos judiciales. 5 de noviembre del 2012, entra en vigencia la ley en nuestra capital. Debido a limitaciones presupuestales, los problemas comenzaron a surgir. Existe una excesiva carga procesal en los trabajos laborales y eso no puede ser atendido de manera eficiente en los procesos del curso, a pesar de que la nueva ley procesal laboral señala que esto debe resolverse dentro de los 60 minutos determinada la audiencia o máximo en un plazo de cinco días después. Pero también existe casos en que se cede este plazo, haciendo de que la nueva ley no se pueda cumplir. Tener en cuenta que el Estado también tiene que apoyarlo. Cuando se dio esta ley, que es tan importante, que cambia todos los esquemas del proceso judicial, no se asignó presupuesto. De manera que en su implementación el papel preponderante lo ha tenido que tener el juez. Con su vocación, con tiempo disponible, sacrificando vacaciones y tiempo de familia, ha tenido que ir preparándose, autocapacitándose y haciendo difusión del nuevo sistema. La perseverancia mostrada por los jueces hará que el trabajo mejore progresivamente con ayuda de otras instituciones. El objetivo es claro, se debe buscar el beneficio del litigante. Teniendo en cuenta este último punto, la nueva ley contempló entre los beneficios la gratuidad. Es decir, el prestador de servicios no deberá pagar tasas judiciales siempre y cuando su demanda no supere los 26.950 nuevos soles. Por otro lado, los abogados dejarán el papeleo y defenderán a sus patrocinados con argumentos orales. La actitud del abogado defensor o el abogado demandante a efectos de poder expresarse de manera adecuada. Hay mucha oralidad, hay mucha actuación, actuación en buen sentido, a efectos de que pueda arribar al juez a acoger su posición. Cuando el Poder Judicial transmita, contagie esta ansia de servicio a las universidades que preparan abogados, a los estudiantes de derecho, a los profesores de derecho, a los sindicatos y a los mismos trabajadores, yo creo que vamos a poder tener en vigencia plena esta nueva ley que nos dice que un proceso laboral debe terminar en una audiencia o máximo en dos audiencias. El Poder Judicial está mejorando, así como en muchas instituciones, el déficit presupuestario dificulta el trabajo. Sin embargo, se tomarán las medidas para que progresivamente la nueva ley procesal laboral se habilite eficientemente en todas las cortes del país. Las metas están trazadas y dentro de poco los peruanos podremos disfrutar de una justicia pronta y sobre todo transparente. ¡Gracias!